La 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 Canto a la vida es amor, el mensaje que encierra toda mi ilusión Porque tú has hecho en mí, de nuevo renacer, alegría y pasión Luego la felicidad, como oído al amor que le haremos tú y yo Como canción feliz, cantada por los dos en un ritmo de amor Cántale al mundo, canta corazón, cantale a la vida una linda canción Nunca he logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz Y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad Contolear amor, de felicidad Cantandole al amor, de felicidad Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor Cantandole al amor, de felicidad Amor, 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 de los más lindos señores que nos dio el señor Cantandole al amor, de felicidad Amor, amor, es un árbol sin nombre y se ilusiona el hombre por una mujer Cantandole al amor, de felicidad Cuando el amor, el amor, se rompe el coco Intole al amor, de felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Suspirados en amor, a la gente saludamos Canto a la felicidad, también al amor Cuando me pongo a cantar, yo de la felicidad Se lo juro caballero, siento la ansiedad de amar Canto a la felicidad, también al amor El amor es una cosa, muy difícil de encontrar Y a la vez que tú lo tienes, nunca se puede olvidar ¡Gracias! ¡Gracias al amor, que lindo! ¡También al amor! ¡También al amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!